El sentido de la birra Luis es la pareja de mi madre y quiero reivindicar un poco la figura de Luis aquí ahora porque él hace estas cosas me dice, oye, ¿te gustaría que venga Gabino Diego? y digo, hostia, pues estaría muy guay, pero a ver cómo lo contacto no, no, que ya he hablado con él y de repente va consiguiendo gente súper guay y, joder, pues muchas gracias por venir y dejarnos liarte no sé, quería repasar un poco sobre ti, sobre qué has hecho por qué estás viviendo de lo que vives hoy en día y dónde pondrías tú un inicio a todo esto Bueno, pues el inicio, pues yo estaba estudiando en el colegio y, bueno, pues resulta que en mi clase en el pupitre al lado estaba el hijo de la guionista de las bicicletas un pal verano se llamaba Ramiro y Lola Salvador era la guionista y entonces estaban preparando la película de las bicicletas un pal verano y le faltaba el chico y me dijo, están buscando un chico y digo, ah, bueno pues yo he hecho teatro he tocado la guitarra en el metro y, bueno, pues preséntate pero yo creo que vas a ser muy mayor y, bueno como he dicho antes no quiero enrollarme conclusión hice el casting y le gusté al director y me contrataron y ahí empezó todo pero, vamos, que siempre me he sentido he hecho obras de teatro en el colegio he hecho me ha gustado siempre la música he tocado la guitarra en el metro me ha gustado el Luis Presley no sé, siempre me ha atraído mucho yo siempre decía de pequeño dice, mayor, quiero ser artista y dice, no, no, pero que actor no, no, artista quiero dedicarme al mundo del arte de hecho, he leído en algún lugar que tu madre te llegó a echar limosna en el metro sí, bueno bueno, limosna yo no le llamo que te llegó a echar la pasta cuando estabas tocando sí, estaba tocando a Hidal y yo en aquella época no sabía tocar la guitarra y entonces me iba con un amigo mío Carlos al metro a tocar la guitarra entonces las amigas de mi madre se enteraron de que yo de vez en cuando pues iba a la puerta del corte inglés al metro y tal y entonces le le dijeron a mi madre digo, ¿y cuándo va a volver a tocar tu hijo y tal? ¿cuándo va a volver a tocar Gabino? y entonces dijo me parece que este fin de semana y se presentó con unas amigas y me echaron dinero ¿no tocabas en locales? solamente tocabas en la calle y en espacios públicos no, solo ahí solo ahí, sí, sí con mi amigo y entonces me echaban dinero luego, sí, sí ¿y por qué no te dio por, yo qué sé tocar en sitios ir a pedirte, ¿no? de tocar en un bar en una sala o hacer algo así no, bueno, en esa época tenía 12 años, 13 años claro, sí entonces tampoco eso tenía amigos que tenían grupos y tal pero bueno yo siempre iba por lo mío era lo que yo tocaba era muy ecléctico tocaba desde una canción de salsa a una de CrossFit Steel St. Nash o una de country una de Elvis Presley un rock and roll te hizo todo esto te hizo aprender inglés quizás era aprender de las canciones y todo esto te hizo tener más facilidad con con el inglés bueno, yo ya sabía yo sabía hablar inglés vamos pero de todas maneras siempre he tenido también facilidad para los acentos ¿no? o sea, yo puedo cantar en francés y a lo mejor imitar bien el acento francés o el o el o el cubano el tengo facilidad no sé por por eso igual que otras cosas no sé hacer bien eso se me da bien y el acento inglés y luego es más a veces de repente me aprendía la canción y a veces no sabía lo que estaba diciendo pero pero era cogía bien el acento sureño de la canción claro, por la sonoridad ¿no? de las palabras eso suele pasar a veces y a veces eso me pasó una vez con un tío en el metro que yo estaba tocando la guitarra y tenía I'm a rock and roll from here to toe y cantaba así ¿no? y no sabía y realmente no sabía lo que estaba diciendo y entonces vino y era como era un profesor de inglés y le dijo perdón 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 un momento ¿qué está usted diciendo? I'm a rockabilly rebel from here no sé yo I'm a rockabilly rebel from here to toe cantaba la canción no from head to toe se me puso la rara claro, la cabeza los pies me puso me puso las clases y me echó dinero luego esto me ha raro traído un momento a Amanece que no es poco este acento Guiri bueno, este es el acento más inglés el americano sería oh, es muy bien el americano es más más relajado el inglés es más un poquito más reprimido digamos más correcto o intenta ser como sí, este ¿cómo se llama? el British politeness sí que un amigo mío decía que es una mala forma de llamar a la pasivo-agresividad que al final los british no es que sean como extremadamente polite sino que es te lo digo algo mal pero te lo digo muy bien bueno, yo he tenido amigos ingleses que era curioso porque venían aquí y de repente de repente hacían algo que no estaba bien les corregían y él decía no, 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 no they should have had a proper sign tenían que haber tenido una señal correcta correcta le digo pero mira tío tú haces esto en Inglaterra y vas a la cárcel y aquí te estás quejando todo el día ¿sabes? pues eso eso es muy típico de los ingleses sí, es que es muy raro que tú vengas que venga alguien de Inglaterra con todo su porte un catedrático de Cambridge lo que tú quieras y automáticamente piensas sobre los españoles y se convierte en un guiri sí que lo que quiere es liarla sí yo creo que es automático es en plan todo lo que me reprima en mi país que no puedo lo vamos a sacar aquí a pasear totalmente sí, sí, sí bueno también te podría decir cosas que me han pasado por ejemplo por teléfono de repente me llama una persona de Inglaterra y me llaman por teléfono y sale el operador ¿no? y entonces me dice excuse me tell your local operator that you've got a very poor line dice dígale a su operador local que tiene usted una línea muy pobre ¿sabes? o sea todo el rato dándote lecciones digo bueno déjame en paz póngame a hablar con la persona que quería hablar ¿has estado tiempo allí? mi padre trabajó en Inglaterra de pequeño cuando yo era pequeño pasé tiempo por ahí con seis años siete años sí, sí ¿y te gustó? ¿te gustaba ese...? la verdad es que Londres me gusta mucho tengo muy buenos recuerdos de Londres de los parques High Park en Sinton Park me gusta mucho Londres como ciudad me parece muy bonita y tengo recuerdos maravillosos me acuerdo en aquella época había había bandas que estaban organizadas por el ayuntamiento bandas de música que tocaban a determinada hora en un parque y me acuerdo con mi padre íbamos mucho a escuchar esas orquestas y la verdad es que a mí me aficioné mucho a la música porque eran orquestas de metal en directo en un parque y la gente se tumbaba en el parque para escuchar la música y eso sí los restantes chinos en la época que me gustan mucho tengo muy buenos recuerdos de Londres además en aquella época quizás en España me habían tantos restaurantes chinos o no había ninguno no ni indios ni nada y bueno en Inglaterra había muchísimos yo recuerdo ir a mi pueblo yo recuerdo a mi madre yo de pequeño diciendo han abierto un chino vamos a comer comida china como algo en plan de y llegar al chino y no entender nada y decir qué es esto qué concepto qué es esta movida yo era pequeño en mi pueblo acababan de abrir un restaurante chino acababan sí era como en plan acaban de abrir un chino aquí que nunca ha habido un chino vamos a comer comida china era una cosa exótica exótica muy exótica y el cerdo agridulce bueno y el pan de gamas era como qué es esto para mí la comida china es una de mis comidas preferidas quiero decir sí la verdad es que me gustan todas pero la comida china también puede ser un poco por los recuerdos de mi recuerdo de infancia el cerdo agridulce pues no sé pues eso esa cosa exótica pues me gustaba mucho sí es un buen lugar para llevar a un chaval porque es como se mezclan muchos dulces con salados con tal entonces creo que desde pequeño funciona claro y luego también un polso que te atiende que te atiende un chino ahora es muy normal bueno a mí me pasa una cosa también curiosa mi sobrino había estado dos años en Hong Kong trabajando o estudiando no sé no sé lo que había hecho y tal entonces claro fuimos a un restaurante chino y fue muy gracioso porque porque todo el mundo estábamos deseando que dijera alguna palabra en chino o se comunicara con el con el camarero en chino y a ver si le dice algo y tal el chino le entiende porque hombre dos años en Hong Kong y entonces le dijo guay 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 y de repente llegó el chino y dijo no llegó y dijo disculpe señor soy ecuatoriano es que claro tenía rasgos así chino pero era ecuatoriano es verdad hay partes de Latinoamérica que tiene muchos rasgos asiáticos bueno es que hay mucha ha habido mucha mucha inmigración china ahí sí 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 por ejemplo mucho la comida la comida peruana tiene mucha influencia de la comida china el arroz chaufa es como un es un arroz tres delicias muchísimo es más al jengibre le llaman no le llaman jengibre le llaman por su nombre chino y hay que preguntarte sobre yendo para atrás con los acentos y todo esto de trabajar en amanecer que no es poco con cuerda y en así en el cielo con la tierra tiempo después también da la impresión de que hay cierta libertad como actor para añadir tu granito de arena en una película de cuerda pero no sé si están así o si están muy medidos a nivel de guion bueno está bastante medido lo que pasa es que medido estaba bastante medido por cuerda pero por otro lado también cuerda daba es que todo lo que le proponía cuerda le parecía bien es decir entonces yo le digo oye te parece que el americano haga así genial le parecía todo muy bien y si había algo que él decía dice no es que esto quiero que lo digas así le digo pero bueno así no lo diría un americano pero dice bueno me da igual pero quiero que lo digas así pues lo decía pero fue fíjate lo de la libertad fue muy curioso porque esa película yo recuerdo estaba en esa época tenía de representante a Katrina Bayonas y fue muy gracioso porque le dijo que era inglesa y le dijo a cuerda Gaby puede ser perfectamente el papel de americano y entonces llegó llegó cuerda y dice ah vale muy bien bueno que lo haga que lo haga y entonces no me había visto nunca hacer de americano y llegué yo me acuerdo ahí a rodar en Aina llegué aparecí por ahí y dice a ver que nos vas a hacer me dice cuerda y le digo nosotros somos jóvenes líderes y dijo ah muy bien venga a rodar a rodar sí la verdad es que el responsable de que de que toda esa película fuera así que tuviera ese ese buen rollo y todo bueno fue cua cuerda creó un ambiente maravilloso y luego también fue muy bonito porque metió a mucha gente de ahí de los pueblos de Albacete de Elche de la Sierra de Socobos de Aina gente que estaba que eran actores de teatro aficionados y participaron y metieron imprimieron una una energía maravillosa a la película pero bueno el responsable es cuerda te quedaste por ahí no un tiempo cuando grabaste sí me quedé por ahí ¿crees que te cuente eso? también te puedo contar otra cosa cuéntamelo todo no pero bueno si quieres luego luego volvemos a no lo digo porque es muy curioso que lo de Tarrasa sí que es muy es muy curioso sabes que que yo luego viví una temporada en Tarrasa vale ah bueno si quieres lo cuento después no igual ahora y luego ya volvemos no pasa nada te lo digo no sé si quieres estar no no vamos a seguirlo cuéntamelo aquí cuéntamelo aquí cuéntamelo no es que es muy no pero es mejor que lo cuente primero lo de no lo otro eso fue muy bonito porque yo recuerdo que en la película habían estaban los sudamericanos unos que en la película huelen unos huelen bien unos días huelen bien y otros días huelen a lomo de ángel y entonces Rubén un argentino que estaba ahí me dijo Gabino tenés que venir a mi pueblo Socobos te va a encantar la fiesta del pueblo y y vas a poder ligar y yo estaba en esa época pues como loco por ligar y entonces me fui ahí al pueblo y estuve ahí no ligué nada pero estuve durante al final pues me tiré como tres meses y medio en el pueblo tres meses y medio sí porque no podía nunca nunca cogía el autobús de las nueve de la mañana había un autobús a las nueve de la mañana a la Socobina que te llevaba hasta allí y de allí luego ibas a a Albacete y yo nunca podía coger ese 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 autobús o sea me quedaba entonces al final pues volví otra vez pues eso lo de siempre me iba a la piscina comía pollo luego me dormía entonces Rubén me dijo tú esta es tu casa te puedes quedar aquí y me sentía tan a gusto ahí me sentí tan a gusto en ese pueblo que es que no no sé al final nunca me iba del pueblo te pusieron una calle entonces bueno la historia fue entonces al cabo del tiempo jate pero es que a veces de repente llego a llamar gente pues para mi representante para cosas de trabajo me llamó al ayuntamiento oye puedo pueden localizar a Gabino y tal está en la piscina sí pues eso estaba yo ahí pero es que me costó trabajo y luego un día me llama Rubén y me dice Gabino Gabino dice que te quieren poner una calle te quieren poner una calle aquí en en Socos y la verdad que me hizo mucha ilusión y que que diera el pregón y tal y entonces fue muy gracioso porque bueno pues vinieron todos los actores que habían trabajado en la película había algunas actrices ya que venían en 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 silla de ruedas señoras mayores ya en silla de ruedas que habían trabajado en la película y que bueno fue muy emotivo entonces bueno pues en la calle estaba tapada por una bandera de España pequeñita la abrieron y entonces ahí ahí nada pues fue entonces le pregunté que me dijo te han puesto la caja al lado del pintor pareja y digo pintor pareja quien era un pintor por nada digo no un pintor que pintó gratis gratis la iglesia y por eso lo pusieron en la calle bueno tenías el mismo nivel de agradecimiento hombre que pintar una iglesia cuidado no bueno no no pero no hay iglesia por dentro por fuera ah vale vale bueno pero ese día entonces bueno fue muy fue muy bonito porque y entonces curiosamente fíjate las vueltas que da la vida que que de repente yo terminé viviendo en viví en Terrassa y en Terrassa Terrassa está formada por un montón de gente de 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 elche de la sierra de toda la zona de la sierra de Albacete que emigraron en los años 60 a a a Terrassa tú fíjate y entonces yo fui un día a la guardería a buscar a mi hija y resulta que encontré con un tío y me y le digo y tus padres de dónde no de Albacete de dónde de Letour y eran de Letour y que es un pueblo que está a pues a cinco minutos de de Socovos joder entonces tienes una relación no no es alucinante que es que es bonito y por eso me gusta mucho el tema de la emigración ¿no? y siempre que voy a Barcelona siempre voy a un taxista le pregunto ¿y de dónde eres? no yo he nacido aquí y tus padres no no lo vas a conocer y al final pues me me dicen de repente un pueblo por donde yo por donde he actuado ¿no? es que ¿dónde no has estado tú en España? bueno he actuado por muchos sitios pero porque por mi profesión claro pero vamos luego luego el gracioso taxistas también un taxista también que su familia su abuelo era de Socovos también en Barcelona con mucha gente de Socovos moviéndose por Barcelona no era muy grande y tenían que ir saliendo y yendo a otros lugares sí como no era muy grande no es que había en aquella época pues toda esa zona era España profunda era muy bueno se pasó se lo pasaron muy mal en aquella época o sea entonces claro buscaban mejorar su vida entonces se emigraron a eso a Cataluña y estuvieron mucho por ahí Vila de Cants Tarrasa muchos sitios ¿volviste a Socovos? sí sí he vuelto alguna vez sí la verdad es que no tanto como me gustaría pero sí he vuelto y te pasas por tu calle sí claro a ver cómo la han dejado a ver cómo está pero que no me la quiten ahora de repente se la hemos puesto eso se la hemos puesto a Carmelo Gómez que ha hablado muy bien de nosotros yo espero que no me la quiten pero bueno si no da igual lo importante es el cariño de la gente y también tus tus padres nacieron en Cuba si no si me acuerdo y tú claro te quería preguntar por esto por la película Pata Negra que no sé si habías vuelto mucho a Cuba antes de ir a grabar Pata Negra sí había estado la primera vez había estado precisamente un momento que no iba mucho turista que no había llegado ni Gorbachev o sea que todavía se podía ver Cuba pues pues eso con con los rusos los rusos y los romanos y todo el mundo hay países del este ahí en Cuba ¿cómo fue? ¿y el ir ahí para grabar la película te reconectó un poco con bueno lo de la película luego fueron años después ¿no? bastantes años después la verdad es que fue bueno una película que dirigía Luis Oliveros y bueno pues la película es una película pues que yo creo que está está bien es simpática es una película para sobre todo viéndola en televisión la ves muy muy bien y para mí fue fue bueno pues siempre fue así muy bonito porque son mis mis orígenes ¿no? es más yo fui cubano hasta los 12 años o sea tuve ¿atrinista de los 12? tuve no tuve pasaporte cubano pero no he nacido aquí en en Madrid pero nada y la verdad es que fue fue bonito estar ahí con la gente cubana y rodar la película y bueno pues me encontré muy a gusto la verdad es que fue muy feliz esos esos días de rodaje ¿no? si además yo te oigo decir mucho que el tema que te mola el teatro y te gusta mucho viajar que a veces extrañas hacer más películas en la actualidad pero que no hay tanto no hay tanto trabajo ahora mismo en el cine como lo había antes bueno habrá gente que tenga mucho trabajo yo en mi caso no lo tengo tanto tengo más en el teatro que en el cine me gustaría tener más en el cine pero bueno es lo que hay y ya está pero digo vamos que no si preguntas a algunos actores seguramente te dicen que no puedo trabajar en este caso pues eso yo trabajo más en teatro te han propuesto cosas de series y tal te voy a decir algo así pero que no te daban un papel claro que eran plan hacemos algo no me han ofrecido sí me han ofrecido cosas de series pero siempre siempre todo muy si tú nos dices que lo haces te lo escribimos entonces yo quiero una serie pues con los guiones hechos y yo encantado yo soy feliz al final es lo mismo o sea que el cine pero siempre ha sido así entonces yo si en ese momento tenía teatro o tenía alguna película pues prefería eso es más me ofrecieron también aquella serie que hizo Alfredo Landa lleno por favor esa serie me la ofrecieron y era de las primeras series que se hacían en vídeo bueno en España sí fue las primeras que se hicieron y esa me la ofrecieron y Landa me decía jo tenías que haber hecho ese papel hubiera estado cojonudo que era un personaje así pues eso Chelli y tal que lo hubiera hecho bien un gasolinero ¿y por qué no no la acabaste haciendo? no pues porque en ese momento estaba haciendo teatro con Mario Gas en Mérida y entonces no sé me da un poco de pereza meterme en televisión en aquella época te digo una cosa hacer televisión no tenía prestigio claro en aquella época ahora no ahora tiene muchísimo ¿sabes? es más yo creo que las cosas más interesantes se están haciendo en televisión pero bueno también la manera de rodar no era la misma ¿sabes? ha mejorado la calidad de los productos ¿no? y bueno y esto era el comienzo pero vamos yo en ese momento pues eso estaba estaba haciendo teatro y preferí hacer pues eso trabajar día a día en Mérida que a lo mejor hacer una serie de televisión ¿no? donde me iban a pagar muchísimo dinero en esa época más pagaba mucho pero entonces ha sido así pero vamos que yo estoy encantado de bueno que estoy abierto a trabajar en televisión pero a nivel artístico no ha sido nunca la prioridad máxima el cuánto dinero da algo cuánto dinero da un proyecto bueno cuando cuánto dinero da un proyecto si ha llegado a imponerse de las dos formas hacer algo que no da mucha pasta pero porque el proyecto es muy interesante y el personaje es muy fuerte o hacer algo que da mucha pasta aunque no te parezca interesante no hombre lo que pasa es que cuando ya vas te vas haciendo mayor o sea el no tener pasta no mola no mola nada no mola nada estamos de acuerdo en eso eso no mola nada sí pero cuando cuando empiezas en la profesión eres muy romántico ¿sabes? yo siempre he sido así o sea a mí si yo tenía suficiente para vivir yo era rico ¿sabes? siempre lo he pensado así o sea yo digo si tengo suficiente dinero como para para comprarme los discos que quiero los libros que quiero poder viajar a donde quiero en un momento dado ¿no? irme de viaje a algún sitio y tal yo soy millonario o sea no necesito más y entonces pues toda una época así entonces yo a veces de repente pues rechazaba cosas y digo no voy a prefiero hacer eso 15 días en Mérida una obra de Mario Gass bueno dirigida por Mario Gass de Steven Sonheim que a lo mejor meterme en una serie donde voy a estar 12 horas todos los días trabajando en una cosa que tampoco me volvía muy loco ¿sabes? por el dinero pero bueno las cosas cambian y también es importante el dinero yo te quiero dar las gracias porque para prepararme para esta entrevista me estuve yendo un montón de películas tuyas que no había visto porque había visto muchas pero otras no y he descubierto a Icarmela que no la había visto que sabía que existía porque Saura me molaba un montón y tal y me parece una película de lo más bonita tío y de lo más o sea como es tan emotiva y a la vez tan sencilla ¿no? y me tiene un poco a la cabeza esto de estas películas antes que los guiones eran de una sencillez pero muy cercana y que se decía más con lo que decía la película en sí que a través de que el diálogo te explicara todo constantemente y que se generaron unos personajes y unos ritmos que eran como pues esto la Icarmela ¿no? y tu personaje ahí desde luego hace un montón sin decir nada sí bueno estás hablando de un guión de Rafael Azcona entonces claro decir guión de Rafael Azcona son palabras mayores son maravillosas es más Azcona decía también una cosa si una película te enteras de que va la película por los diálogos en un guión mal asunto claro o sea es decir entonces se convierte en un culebrón donde no pasa nada y todo el mundo habla y todo el mundo habla entonces en ese eso decía Azcona pero vamos que es un guión fantástico y la verdad es que me siento muy afortunado de haber podido trabajar en esa película también eso gracias a Carlos Aura a Carmen Maura a Pajares la verdad es que fue muy bonito ese rodaje y la verdad es que pues eso yo lo que digo a veces los personajes en en las películas son como tienes una carrera de coches y tienes un Ferrari en primera en primera fila ¿no? y lo tienes que llevar hasta el final de la meta pero te anda un Ferrari pues hay que me dieron un Ferrari entonces tampoco es el mérito mío ¿sabes? o sea hombre no me jodas tío pero sí no pero sí pero me han dado un Ferrari ¿sabes? el problema a veces viene cuando te dan un 600 estropeado y tienes que llevarlo a la meta ¿sabes? ahí es donde está más el el mérito del actor pero en este caso sí hombre me lo trabajé lo curré pero estaba muy bien escrito y a veces cuando un personaje no está bien escrito quedas mal como actor ¿sabes? o sea es muy importante es muy importante la labor del guionista ¿no? en una película ¿tú has desarrollado algún tipo de método de investigación de preparación para el tipo de personaje que vas a hacer? porque has hecho personajes muy distintos entre sí y no sé cuánto te lleva antes prepararte esto bueno vamos a ver con el de Ay Carmela pues era un personaje de un mudo que escribía en una pizarra que oía pero por un tramo se había quedado mudo y yo llamé a una escuela de mudos y me dijo el tío dice yo en 40 años que llevo trabajando con mudos solo he visto uno en mi vida decía eso entonces nada simplemente pues pues lo hice y ya está pero vamos no tampoco me fui a investigar mucho simplemente pues eso trabajé un poco fue muy importante el final el Carmela final no pronunciar las R's y ahí hubo una duda porque empezaba a decir es que no se entiende que es Carmela lo decía Carmela y dice no se entiende no se entiende digo no 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 se entiende me da igual que no se entienda es que esto tiene que ser así porque no se puede pronunciar las R's si no estás engañando a la gente claro exactamente si no es verídico todo lo anterior claro y luego me pasó también con con el rey Pasmau sí también un poco había un historiador que nos que nos contaba cosas sobre Felipe IV bueno lo que él pensaba de Felipe IV o lo que él había investigado sobre Felipe IV entonces que ahora han salido han salido gente ha salido gente pues contradiciendo todo eso ¿no? pues eso que Felipe IV no era ni pasmao ni tonto ni al helado de Felipe IV un tío muy inteligente ¿no? y muy brillante en este caso es un el Felipe IV adolescente y y bueno pues ya está y entonces me gustó porque luego el historiador cuando terminó vio la película me dijo caminas igual que Felipe IV eso no se puede saber yo digo este tío ¿cuándo la ha visto? claro exactamente pero eso es amputado que cuando tienes que ser un tipo de personaje que te puede relacionar porque lo conoces o es alguien conocido vivo o hay registro algo tú te puedes basar en esto ¿no? para buscar pero cuando eres un personaje histórico que te basas en descripciones de otra gente que no lo ha visto es lo que te digo podrían decir bueno los historiadores se basan en pues eso en cartas en claro cosas pues que información que tienen ellos de gente que habla de él y tal de cómo cómo se comportaba Felipe IV cuando se encontraba con otro con otro rey de otro país pues que se quedaba así pasmao escuchándole pero bueno luego ya te digo ha salido el libro este no sé de quién es pero me lo voy a comprar y me lo voy a leer que habla de que Felipe IV era más inteligente lo que sí que era era un tío muy cachondo me parece un tío cachondo o sea un tío el Felipe IV el mecenas de Velázquez el tío que le gustaba mucho el arte le gustaba mucho la música le gustaba mucho disfrutaba mucho con los enanos es un apasionado de los enanos era un tío muy muy curioso las mujeres le encantaban o sea era un tío curioso ¿no? Sí además en esta época yo he leído cosas sobre el papel que tenía Velázquez dentro de la vida de la corte y que hacía de emisario el rey muchas veces cuando iba a comprar obras de arte y todo este rollo que no lo permite cualquier tipo de rey esa figura dentro de una corte No es que es que ya te digo las meninas que es para mí uno de los cuadros más alucinantes de la historia de la pintura o sea pero es que tú ves las meninas y dices esto es esto es tan vanguardista que ahora viene alguien hay fotógrafos que hacen cosas con los espejos y no sé qué pero es que este tío ya en esa época hacer ese ese cuadro y luego luego lo que es alucinante es que Felipe IV se lo permitiera le permitiera pintar eso porque Felipe IV lo que quería es que le hicieran un retrato mira hazme a ver si me haces un retratito con mi mujer y al final le entrega eso ¿sabes? otro rey a lo mejor lo hubiéramos mandado a la hoguera y el tío lo admite y yo pienso que se pensaría en aquella época de algo tan vanguardista tan tan novedoso como las meninas yo imagino a la peña diciendo en plan quién se cree que es este hombre para pintarse a sí mismo en un cuadro de la casa real también sí seguro no no todo 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 lo que hacía ahí era 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 súper bueno pues muy moderno para la época ¿cuál es tu relación con la pintura? bueno la pintura bueno pues un aficionado nada más no 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 pinto pinto muy mal sí bueno a veces me han dicho gente que sí me he puesto a hacer a veces a hacer cosas y les ha parecido original pero dice parece pintura naif y la pintura naif viene porque salió yo creo un poco por gente que no sabía pintar bien pero que le daba un toque de repente personal o sea las cabezas las hacía las hacía desproporcionadas y eso es un estilo creaba algo bonito si es que al final todo en el arte todo todo está permitido siempre que sea que sea bello lo que veas hay errores si no intentabas eso claro no pero te digo tú pintas de repente una cabeza y la cabeza te sale más grande no te sale proporcionada pero eso queda bien pues para adelante y yo he tenido mucha pelea en el colegio con eso porque a veces digo bueno y por qué no lo puedo yo hacer así no porque esto es así dos y dos son cuatro y yo decía y por qué no son cinco y por qué yo tengo que pintar la cabeza así sabes y entonces bueno yo creo que 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 el arte lo han ido lo han ido mejorando los rebeldes la gente que se rebelaba y decía pues yo que creo que dos y dos son pueden ser cinco entonces se comía el coco para demostrarlo eso en el cole te alegraste cuando terminó y no tenías que ir más al colegio la verdad es que sí 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 la verdad es que lo pasé mal lo pasé mal en el colegio no me divertí mucho ¿no te gustaba? no que no no era buen estudiante y luego por otro lado también pues eso no no me interesaba mucho lo que lo que me enseñaban pero que bueno que con el tiempo lo he ido aprendiendo ¿no? sí quizás es la forma o sea no entendía a veces que un profesor que me parecía un gilipollas me estuviera de repente enseñando pues hablándome de poesía este tío esta poesía esto debe ser una mierda siempre la enseña este tío ¿sabes? me pasaba un poco eso ¿no? digo no siempre me pasó y con el tiempo me he leído esas poesías y me encanta leer y me gusta muchísimo ¿pero no pasa cuando lo descubres por ti mismo que dices ¿por qué cojones me has hecho odiar esto? claro es que es que hay que enseñar que la literatura y la música y todo esto es un placer o sea te lo ponen ahí para para que para que disfrutes y para para que te sientas mejor para que no sé es algo maravilloso y esta gente lo que hacía era era que pues eso este tío me lo está poniendo para joderme no puede ser que este tío quiera que yo disfrute con esto es jodido ¿no? un tío además que pegaba ese profesor pegaba pegaba a la gente y bueno pues eso lo he vivido ¿cómo puedes usar arte? ¿cómo puedes usar Quevedo para joder a alguien cuando es algo guay? o sea ¿cómo puedes usar cosas que son como dices tú creadas para generar sentimientos para generar incluso que te encuentres tú dentro de ti mismo y usarlo para joder a alguien no incluso incluso que te pues eso dices Quevedo pues eso pues gente leer gente que que de repente hubiera estado en contra de ese profesor exactamente pues es así bueno es una cosa muy es así y ya está lo que pasa es eso que no no hay que echar o sea la culpa no la tienen los escritores no tienen bueno pues a veces es que no no se ha sabido enseñar bien a mí me parece que hay un que es muy importante pues eso es tan importante la labor de los profesores es muy importante yo creo que esos deberían de invertir más ahí ¿no? porque son los que van a sacar a las nuevas generaciones totalmente es muy importante y habiendo vivido esta experiencia en la que no te gusta mucho la escuela al ser padre le prestas mucha atención a esta parte sí claro hombre si le presto atención a las cosas de mi hija o sea pero bueno también también por otro lado no soy el típico padre que va ahí a pegar al profesor ¿no? o sea no te imaginaría tampoco no yo creo no yo creo que que es importante que el respeto al profesor ¿no? y también eso es importante que eso también se ha perdido ¿no? o sea joder el tío yo con el tiempo también yo terminé en un colegio de rebotaos y con el tiempo empecé a querer a los profesores también por otro lado es una labor muy dura ¿no? hay mucha gente muy buena que está dándolo todo y tratando de ayudar y tratando de lo ven como una vocación igual que me he encontrado otros que no que en el fondo lo que querían era putear al alumno o sea le odiaban o lo que querían era poder tener a 40 personas manejar a 40 niñitos he encontrado gente maravillosa que bueno pues que se deja la piel por ayudar a los chavales y muchos profesores que están en barrios por ahí ayudando y eso es maravilloso ¿has tenido alguien a quien le podemos hacer un homenaje dentro de esta...? no bueno pero conocí un colegio me llevaron a dar una charla en un colegio me parece Don Quijote que me gustó mucho me gustó mucho me encantaron me cayeron muy bien los profesores me parece muy muy majos y bueno hay muchísimos por todas partes tengo muchos tengo amigos profesores en otros sitios una cosa que te he visto hacer en varias ocasiones pero con una forma muy puntual que te sale muy bien que es imitar a ciertas personas porque aparte con los acentos también creo que tienes mucha facilidad con las voces cuando haces por ejemplo a Gruchaga me parece que es que lo haces muy bien y no sé si has dedicado como tiempo a explotar esta parte de imitar o si te ha gustado mucho es algo que te sale naturalmente me sale naturalmente que maravilla chico que maravilla gordas 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 muy muy gordas 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 que maravilla estoy muy salido muy salido estoy tomando esta cerveza chico que maravilla como se ríe y según te voy a hacer Santiago Segura también te salía muy bien amiguete amiguete patético amiguete lo que has hecho amiguete la imitación de Santiago Segura amiguete y esta vez se lo haces a ellos cuando cuando burras con ellos sí me dice amiguete amiguete me imitas muy mal amiguete no pero yo no no me considero imitador además en tu espectáculo también lo has hecho sí en un H con Gabino lo hacía imitaba personajes ya me venía a la mierda Gabino cállate ya que hablas mucho aquí en el sentido de la birra no paras de hablar déjale hablar al chico ese de barbas que es encantador y mira la chica esa con el pañuelo en la boca a la mierda ¿cómo fue tener a esta persona en tu vida en algún momento a Fernando Fernández Gómez? bueno yo la primera la primera película que hice fueron las bicicletas un pal verano que estaba basada en una película de 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 Fernández Gómez pero es muy gracioso porque el primer día se hizo una fiesta el primer día de rodaje y y pasó por ahí Fernández Gómez y Fernández Gómez no dirigía esa película dirigía Jaime Chavarri y entonces me decía Jaime Chavarri ¿te ha visto ya Fernando? ¿te ha visto ya Fernando? y yo yo digo yo veía a Fernando y me impresionó muchísimo verle la verdad es que impresionaba mucho y yo digo no no yo no quiero que vea no vaya a ser que me diga no me gusta nada este chico fuera que lo echen no y entonces me he escondido toda la fiesta me fui escondido para que no me viera Fernando joder y luego luego has te aportó algún tipo de fuego algún tipo de mentor en alguna forma te enseñó algo de alguna forma que te haya quedado a día de hoy bueno sí hombre aprendí muchas cosas la verdad es que fue duro el rodaje el viaje a ninguna parte pero me echaba de repente bronca durante cuatro días y tal pero luego me decía estaba muy bien entonces bueno pues era la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que me estaba enseñando y fue un maestro en muchas cosas y luego además que tuve la suerte de que me volví a llamar me llamó me llamó para 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 más películas claro ese es un halago viniendo de alguien como Fernando Gómez sí que quiera contar contigo sí 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 que tengo una anécdota muy buena pero bueno esto no sé contar no aguanta no se puede es muy gracioso porque yo salí con una chica y entonces su padre fue productor y entonces un día me dijo un amigo que creo que era ese productor porque un día me dice un amigo que hablé con Fernando Gómez y me dijo que le había dicho el otro día un productor me vetó a Gavino en una película que yo le dije este papel lo haría muy bien Gavino y entonces le dijo el productor dijo no no Gavino no Gavino no que desvirgó a mi hija eso pasó de verdad me dijo eso y digo creo que era la hija un productor pero vamos la hija ya estaba desvirgada antes de mí ¿tú te das fe de que estaba desvirgada antes que tú? sí vale vale no sí vamos no fui yo pero vamos que pero me vetaban porque había desvirgado su hijo y esto también hay como ciertos personajes que no sé si cuando empiezas ya no te estás arrepintiendo dice a ver Gavino este de que no me está encantando de que voy a hablar que va y además es por la cerveza cuidado que se ha bebido media cañita eso me pasó también eso me pasó también con el con lo del anuncio de Freixionet sabes pues yo no bebo yo no bebo mucho yo no suelo beber mucho entonces claro le pegué me bebí una copa de Freixionet y en la rueda de presa estuve muy gracioso pero yo soy muy tímido entonces a veces he ido programas de televisión donde de repente me han dado vino toma vino a ver si te animas un poco para arriba sí ¿no te ha gustado mucho el alcohol así en general? no 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 soy más de coca cola me gusta el ron si me gusta si bebo algo me gusta a veces el ron y también la caña me gusta tomármela en algunos sitios en Madrid que tiran la caña de maravilla y ahí es que es una gozada es un arte sí es un arte pero si no prefiero tomar otra cosa no sabes no bebo mucho no tengo o sea no me excita especialmente hay una cosa que te quería decir esto que hay personajes que una vez que los curras y los trabajas y llegas a él no sé hasta qué punto forman parte de tu vida ya y se te quedan como cositas privadas porque por ejemplo vi en la obra que hiciste en tu obra unipersonal una noche con era una noche con Gavino con Gavino sí que usabas a Cuco pero en un lenguaje que no era el de Cuco como hablando poéticamente incluso y hablando como de de una forma más seria no ese personaje es que el personaje de de Cuco Santiago seguro lo lo escribió porque me vio hacer un personaje que yo hacía que yo hacía que era un jonki que yo imitaba de un jonki de la calle pues que he conocido muchos en aquella época que pasaban costo y tal y que era gracioso pues que que te decían cosas así como como muy intelectuales Gavino a Gavino ha hecho los gatos sobre el tejado gatos sobre el tejado y dice todo el tejado decín que no tronco que eso es la de Elizabeth Taylor que no sabes el tío le corregía al otro y dice no que eso es la de la Elizabeth Taylor y nada pues pues se está sacado ahí no y entonces el Santiago la verdad es que escribió el personaje de Cuco lo escribió muy bien porque hay una hay momentos dice la mayor cantidad de vitaminas está en la cáscara de naranja la cáscara de naranja tiene todas las vitaminas tiene vitamina C vitamina A vitamina X tiene toda la vitamina un tío que está un experto en todo ¿cómo fue este personaje para ti? es que esto lo ves como un personaje que tiene que dar mucho gusto de hacerlo de meterte en eso y de ser eso un rato sí bueno el personaje te vuelvo a lo mismo o sea un personaje si no tienes si no tienes buen o sea el personaje estaba creado pero si no tienes un buen guión no tiene sentido y la verdad es que Santiago lo escribió muy bien escribió muy bien el personaje está está hecho de maravilla sí sí entonces bueno la verdad es que daba gusto poder decir esas cosas o sea porque era ya te digo es como lo que hablábamos un Ferrari en primera fila y lo único que tienes que hacer es llevar el coche pues el personaje de Cucu era así ¿no te gusta más tener algo totalmente cerrado que tener espacio para improvisar? no yo creo que cuando se va al rodaje hay que llevar las cosas bastante cerradas o sea tienes me gusta tener como que me den el texto y tener como pues dos meses o tres meses para como una obra de teatro ¿no? para para ir las 24 horas del día ir dándole vueltas a ver qué cosas puedes aportar al personaje para que cuando llegues al rodaje poderlas hacer ¿no? o sea y ahí puedes de repente improvisar pero teniendo un orden ¿no? sabiendo lo que tienes que hacer es que es que en el cine yo creo que hay que llevar las cosas muy claras porque el cine cuesta muy caro cada día y no puedes llegar ahí y decir hoy voy a improvisar no puedes improvisar sobre algo que ya tienes preparado ¿no? pero pero poco pero a lo mejor te llevas preparadas como varias salidas o opciones dentro del texto sí y entonces ahí tú le propones al director le dices mira tengo esta opción esta opción o esta opción ¿cuál te gusta más? ¿no? y entonces bueno pues te dice pues mira esto es lo que va o lo hablas antes con el director entonces ya ya tienes claro lo que vas a hacer y en el show de una noche con Gabino ¿cómo haces esta idea? por ejemplo hay un momento hay un momento de repente cuando 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 rodamos en Torrente el momento que estoy en la piscina que de repente dice que se tira el negro a la piscina y dice se ha tirado muy bien se ha tirado muy bien pues el segundo muy bien eso lo incluí yo porque yo había oído gente que decía tiene una traducción muy bonita tiene una traducción muy bonita claro claro como reafirmando decía eso entonces le dije se ha tirado muy bien se ha tirado muy bien marcándolo fuertemente eso lo coges pero lo coges porque tú lo has visto en la calle ¿no? has escuchado gente que lo decía así eso vale un montón tú eres un actor observador ¿te gusta esto que se entiende de la totem a mí lo que me encantó de ese personaje es que me encontrara gente por la calle que me lo decía pero con una con una seguridad y con una y con una no sé como de verdad como si fueran de verdad tío no sabes como has hecho ese personaje como diciendo joder que tengo un primo así ¿sabes? de verdad es que lo has ¿cómo has podido hacer ese personaje así? no sé era muy bonito como me lo transmitía la gente luego por ejemplo también es muy bonito en Parla había un personaje que andaba por Parla que llamaban el Leches y me decían es que eres igual que el Leches eres igual que el Leches entonces siempre me encuentro gente de Parla y me dice el Leches el Leches eres igual que el Leches ¿sabes? había un personaje que era famoso ahí que se fumaba cien mil porros iba por ahí por la calle y nada entonces me decían que me parecía Leches ¿lo has encontrado Leches alguna vez? no como habría sido guay no como el Bigfoot como vamos en busca de Leches para ver si era verdad cuando cuando haces la noche la noche con Gabino esto es una propuesta tuya te proponen vamos a hacer algo unipersonal ¿de dónde sale hacer esto y con esta mezcla de personajes que has vivido más una historia de tu vida? no viene un poco un poco sabes Ángel Paulos ¿sabes quién era? bueno Ángel Paulos que el artista argentino que residente en Barcelona era muy bueno porque yo le decía le digo oye Ángel no sé cómo hacer el segundo espectáculo y me decía el segundo espectáculo te vienen dice mientras sigas haciendo anuncios con Demi Moore no te van a venir las musas de la creatividad las musas de la creatividad te vienen cuando te están persiguiendo los acreedores bueno pues te viene muy bien si tienes la necesidad y tienes que ganar dinero sí o sí te viene la creatividad y entonces ahí decidí que es algo sacar el espectáculo una noche con Gabino que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo que eran personajes que yo sabía que funcionaban muy bien y bueno lo que pasa es que quería que tuviera que no fueran solo una obra de teatro de imitaciones quería que tuviera algo más la obra que tuviera y al final yo creo que se consiguió eso que eso me parece que es bastante complicado no quería que solo fuera un show de imitaciones y de anécdotas o sea que tuviera por debajo algo que hablara de algo y yo creo que bueno al final salió todo eso ¿cuál es el proceso para crear un show así? como te pones antes de ir solo a escribir ¿buscas la ayuda de alguien para que te ayude a escribirlo? ¿cómo lo haces? bueno eso fue la verdad es que tuve mucha gente que me ayudó mucha gente y mucha gente porque los espectacos estos tienes que juntarte con gente contárselo tener a alguien que te dé un feedback que le llaman que te diga cómo cómo lo ve y entonces a partir de ahí volver a escribir gente yo me encontraba con Miguel Ángel Lamata me dice oye está fenomenal no es una mierda entonces ¿no te parece una mierda esto? no y vas con otro oye pues si me gusta entonces vas escribiendo y entonces luego la verdad es que me ayudó mucho también Gina Piccirilli la directora la verdad se comprometió y me dijo esto lo podemos montar y la verdad es que se volcó para para que esto saliera saliera bien y entonces bueno fuimos trabajando y por el camino se iban creando las escenas pero más o menos ya se tenía claro por dónde se tenía que ir ¿no? Yo una cosa que le escuché a un actor y no recuerdo quién es pero es un actor español que decía que le gustaba más hacer teatro que hacer cine porque nadie le podía obligar a verse ¿entiendes? porque no puedes obligar a verme a mí mismo en mi obra de teatro ¿a ti te gusta verte? ¿te gusta ver cuando ya has grabado algo? ¿ver cómo lo hiciste? No 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 ahora con el tiempo me he visto en películas antiguas y digo mira no lo hice mal estaba fresco pero en plan ya yéndote muy para atrás sí bueno ahora no me apetece pero en la época sí me sí me me gustaba verme me fui me fui en las bicicletas en verano me parece que la vi como 25 veces hostias con público y hay Carmela también el viaje en ninguna parte pero hay Carmela la vi como 15 veces con público y me di cuenta de lo importante que es el público en el para una película el público en el patio de butacas o sea ¿cómo te afecta que haya público o que no haya público una película o sea si la gente se está riendo en el patio de butacas totalmente muchísimo había días que yo digo pero ¿qué me pasa? que voy más lento venga esto no está saliendo está saliendo bien va lento la maquinita atrás el proyector no está funcionando porque era porque porque el público no pues no a lo mejor no se estaba riendo tanto tanto y por eso Rafael Azcuna decía yo siempre todas mis películas las voy a ver a las 4 de la tarde porque no quiero que me afecte el eco de las risas te parecía verlo cuando está más vacío el cine para poder ser imparcial así que es verdad porque cuando tú vas al cine y está lleno sientes alguna especie de algo en tu cuerpo que te hace ser más reactivo al estar rodeado de gente creo que si algo es gracioso es más gracioso si algo es triste es más triste y depende de cómo va reaccionando te conviertes en una especie de unidad de leds con el público pero eso es muy bonito también es que vamos a perder eso o sea es maravilloso poder compartir una película con 500 personas y que se están riendo todos y disfrutar de eso con todo el mundo eso es muy me parece muy bonito lo que era muy gracioso es que luego salía del patio de butacas salía a la calle y me encontraba con gente y me decía ¡Ostras! me dijo una señora como la rosa púlpura del Cairo claro acababan de ver a la actora ahí en la pantalla y luego en carne y hueso es una pedi de Bulli Allen directamente sí, sí, sí claro tu relación con el público ¿cuál es en general cuando haces teatro? la gente te espera te habla después te sientes intímido te gusta poder hablar con el... a veces me esperan después y otras veces no me esperan después ¿qué como reaccionan? pues sí le saludo y le digo ¡qué gracia! pero es que hay tiempos y tiempos pero joder ahora sigues siendo para mí un actor súper vanagloriado pero tuviste una época en que salías en todas las películas de cartelera de cine español y cómo se convive con esto con llegar a ser un chaval que toca en el metro ¿no? y que hace tal a que te conozca un montón de gente por la calle y la gente sepa tu nombre y estás en un restaurante y te vienen a pedir fotos y no sé si esto fue te lo viste muy de golpe o lo supiste no porque yo es que tampoco he sido no he llegado nunca a ser popular 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 o sea como te diría yo como como paquirrín ¿sabes? no se puede subir a sí bueno pero no coincido con el en el tren y el tío va normal y corriente o sea pero pero no sé no se podía a lo mejor no se puede subir a un autobús o no la verdad es que he hecho mi vida normal y corriente y me ha encantado por hacer eso si no hubiera podido hacer mi vida la verdad es que no me hubiera compensado porque la verdad es que no me gusta me gusta sentirme persona ¿sabes? caminar por la calle montarme un metro a veces metro no me podía montar pero pero bueno no sé me gusta intentar que mi vida sea lo más normal posible y la verdad es que lo he ido consiguiendo y bueno pues ya está te he visto decir en alguna entrevista que los personajes que más hacías le dabas la característica de que era un poco el perdedor o un poco el que fracasa en su intento ¿no? y ¿por qué lo llamas de esta forma? el perdedor o porque ves no porque los personajes que yo que yo he interpretado eran personajes bueno perdedores pues eran sí eran personajes que al final pues no se llevaban a la chica pero muchos personajes muchos personajes eran eran clowns tenían esa cosa ¿no? donde su éxito estaba en su fracaso o sea triunfaban con la gente la gente se lo pasaba bien pero el personaje estaba pasándolo mal y bueno pues eran personajes así que son los más interesantes los perdedores ¿no? a mí me parece que son personajes muy muy ricos ¿no? interesantes ¿no? sí tienen como mucho más el no poder conseguir constantemente tu objetivo claro te hace luchar y siempre es importante tener un personaje que luche en el escenario y que ande buscando no sé luchando y buscándose la vida ¿no? para conseguir lo que quiere ¿te lo has pasado mejor con protagónicos o con secundarios? bueno es que casi siempre he hecho personajes secundarios pero no tienes varios no pero yo que sé me he sentido bien con todos bueno personaje por ejemplo del rey pasmao se supone que era el protagonista pero para mí no era un protagonista era un secundario también es un pretexto ¿no? para que pase toda la historia para que pase toda la historia entonces bueno yo no lo considero un protagonista pues estos que están que están prácticamente todo el rato en la pantalla era un secundario pero ahí era era el Apico se llamaba el rey pasmao y yo era hacia el rey pasmao pero por ejemplo en Pata Negra o en la hora de los valientes ahí sí que tienes un personaje principal sí y era esto no sé si si ves diferentes colores a la hora de actuar o a la hora de cómo vives un rodaje cuando eres un principal a cómo eres un secundario bueno para mí la para mí la responsabilidad bueno a lo mejor el protagonista es un poquito más porque tienes que estar ahí tienes que estar ahí llevar la película desde el principio hasta el final pero pero bueno es simplemente tienes que hacer bien tu trabajo y si el guión está bien lo que te hablaba del Ferrari si el Ferrari está bien tú lo que tienes que hacer es conducirlo y ya tienes a un director que en este caso tenía Antonio Mercero que fue un maravilloso director que me dio la oportunidad de hacer eso la hora de los valientes y y y también o sea es decir que no no solo estás tú dirigiéndote tu personaje tienes un director que también estás dirigiéndote a ti y dirigiendo el director de una película es el director que dirige a los directores de a los directores de su propio personaje que son los actores a los directores a los escenógrafos a los al 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 director musical el director el director dirige a toda esta gente ¿no? de una película ¿no? entonces es importante que un director sepa de todas de todas las cosas sepa un poco de música sepa un poco de de todo ¿no? y se fía de todos esos directores ¿no? tú siendo una artista tan polifacético nunca te has dado la curiosidad de tirar por la dirección o de hacerle algo por tu cuenta bueno no porque no ha venido todavía la historia pero si me gustaría algún día a lo mejor dirigir algo si el gusanito lo tienes como que hay algo ahí pero bueno cuando tenga la historia hay alguna viendo varias de las pelis que has hecho que tratan dentro del ambiente de la guerra civil o la posguerra o el franquismo ¿te ha interesado esa etapa histórica especialmente? ¿o caíste ahí simplemente porque eran papeles interesantes? bueno es que se hicieron muchas películas sobre la guerra civil y sobre la posguerra porque es una época fue una época importantísima en la historia de España y la historia del mundo la guerra civil fue importantísima entonces bueno pues eso pues yo creo que siempre criticaban que existieran películas sobre la guerra civil yo creo que se han hecho pocas películas sobre la guerra civil creo que se podrían hacer muchísimas más ¿no? y los americanos se han hecho sobre sobre la historia con los indios han sacado miles de películas y España la verdad es que bueno no solo solo de la guerra civil podríamos hacer películas sobre la conquista wow miles miles y no hay apenas no no hay apenas tenemos historias para contar maravillosas o sea maravillosas historia por ejemplo de de cabeza de vaca albar Núñez cabeza vaca el conquistador de este tío de Jerez que descubrió la zona de la Baja California que fue caminando miles y miles de kilómetros solo con taparrabos y los indios le secuestraron y hay historias tan alucinantes que bueno que salen de aquí y además gente que es curioso gente además que conquistadores que no sabían ni nadar o sea tú sabes lo que es meterse un barco y irte a a Perú a conquistar Perú y no saber nada a ver qué pasa ¿no? joder macho ¿hay algún personaje que te que te queda pendiente y te gustaría hacer algún tipo de personaje? bueno sí la verdad es que hay muchos pero yo espero que me que me llegue alguno que puedas decirme así como hostias que me encantaría hacer algo así ¿un malo te gustaría hacer? es que yo tengo mucha obsesión con la gente que no reviso hacer papeles de malo que hagan de malo vale pues dame yo creo que sabías un malo de la hostia lo podría hacer muy malo pero me lo tienen que adaptar ¿eh? ¿cómo adaptar? ¿cómo es? yo sé el malo el malo que parece bueno ese malo que todas las señoras dicen ay con lo con lo bueno que parecía y luego es y luego es eso dice si es tan ingenuo parece que nos ha roto un plato ¿me te parece que por ejemplo esto que se dice de que ser actor te da más acceso a la paleta general de emociones que una persona tiene dentro y que generalmente todos vivimos en yo soy así ¿no? cuando tú eres actor accedes a otras formas de ser y otras formas de actuar y otras formas de pensar incluso entonces crees que eso te pone más en contacto con partes de ti que desconocías y que te vas descubriendo cuando hay papeles nuevos que te acercan a otras formas de ser bueno yo creo que conozco bastante mis mis partes ¿no? como he quedado las partes ya vino te queda un poco de eso he conocido conozco bien las partes de mi muchas partes de mi personalidad también lo estudiamos en clases de arte dramático y esas cosas pero es verdad que todos tenemos bueno o por lo menos para interpretar un personaje tampoco tienes que ser si tienes que interpretar un malo tampoco tienes que por qué ser malo simplemente tienes que de repente hacer creer que eres el malo entonces si matas personas pues puedes decir que quieres matar cucarachas o te quiero decir que no tienes no tienes por qué convertirte en un asesino para para hacerte un asesino entonces bueno yo lo importante es que se crea eso y ya está pero lo que quiero decir con esto es no hay como a la hora de entrar en otro tipo de emoción otro tipo de persona no puedes llegar como quizás yo no soy así no pienso esto no soy esta persona pero a poder llegar a entender formas de ser viles yo es que claro es que los actores tenemos que entender todas las cosas si por muy hay que entenderla no quiere decir que las compartas exactamente pero los actores debemos de entender a todos los personajes al personaje más más malo del mundo lo tenemos que entender porque porque el tío de repente tenía sus razones para hacerlo no quiere decir que las compartes y compartas ni que estés de acuerdo pero pero tienes que entender que eso es así por algo por algo porque está mal de la cabeza o porque tiene una necesidad entonces bueno hay que conocerlo y esa es una habilidad que en el día a día te puede servir incluso para leer a la gente un poco y saber en plan no es tu y este va un poco de este palo o sea para poder entender motivaciones que no son las tuyas y tipos de pensamiento que no son el tuyo sí lo que te he dicho o sea tú puedes ver cosas y dices no comparto esto pero yo sé por qué razón lo hace o sea entiendo por qué lo hace y ya está entonces si te sirve para 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 eso para conocer más al ser humano ¿no? eso en ese sentido tu parte musical la sigues manteniendo ¿no? porque he visto que en tu en el espectáculo en la noche con Gabino tocas la guitarra tocas temas y no sé en tu día a día tocas a diario es como la música aparte de tu bueno no no todos los días pero sí la música es muy importante en mi vida sí me gusta mucho sí ¿más como tocarla o más como para escucharla? escucharla escucharla y tocarla de vez en cuando también y ahora mismo hay algo que escuchas mucho que tengas una obsesión en plan hostia es que esto es tremendo esto me encanta bueno voy me gusta siempre descubrir cosas nuevas ¿no? me encanta descubrir cosas nuevas pues eso que me den a conocer pues eso cosas que no había escuchado me gusta mucho estoy estoy escuchando mucha música clásica porque hay cosas que no conocía sí es inabarcable todo 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 me gusta me gusta descubrir cosas de rap también interesantes sí sí también me gusta ¿a nivel nacional o internacional? ¿en el tema de rap? ¿a nivel nacional o internacional? nacional nacional y también internacional sí sí me gusta todo todo lo que sea me gusta la salsa me gusta el blues me gusta el sí te digo el hip hop me gusta también y con este afán de descubrir la pregunta clásica de ya no se hacen pelis como las de antes pues bueno no yo creo que que se están haciendo películas muy buenas también pero bueno como las de antes pues no porque tampoco hay tampoco tenemos los actores que había antes o sea eso es difícil la verdad es que salieron salió una generación de actores que que bueno es difícil de de superar ¿no? o sea gente como López Vázquez Fernán Gómez Saza Tornil Chuslán Prave maravillosos pero bueno es eso y ahora tenemos que estar nosotros pero vamos la verdad es que nos ha tocado vivir otra época ¿no? muy distinta entonces hombre claro yo pienso que antes también se hacían películas con lo que se podía con los medios que había las subvenciones etcétera ahora que empieza a entrar la industria parece que va un poco a veces más de cantidad que de que de calidad en muchos casos y y no sé cómo ves este cambio de la de la industria en comparación con como tú estabas dentro lo que era una industria subvencionada casi y ahora empiezan a haber más como más empresas privadas que están invirtiendo en generar contenido no me parece bien me parece bien que las películas pues están esponsorizadas por por marcas de cerveza y y por por refrescos y por lo que sea me parece bien siempre que no tergiversen un poco la idea del director y y el producto sea bueno o sea me parece genial que se que inviertan en cine lo más has ocurrido con uno de los actores que a mí más me ha molado del cine español que es Agustín González en Belle Epoque ¿no? con el cura en ¿cómo se llama esta? en la que era tu padre en una tienda de colchones los peores años de nuestra vida los peores años de nuestra vida que para mí es una de las personas que tenía una actuación que varía para teatro porque proyectaba pero a la vez era extremadamente natural para verlo grabado y que pareciera como una ¿sabes? como que no pareciera exagerado y no sé no sé si no sé si es solo de él de más gente si sacas algo de esto de estas vivencias de haber conocido a esta gente de ver este oficio de ver la forma con la que ellos trabajaban y cuánto te ha influido a ti en tu en tu vida bueno un poco bueno pues eso la verdad es que tuve la suerte de trabajar con Agustín González en en Belle Epoque que hacía de 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 padre buenísimo no hacía de cura no hacía de mi padre pero bueno en las bicicletas para el verano hizo de mi padre y en los peores años de nuestra vida hizo de mi padre y en esto decía Gabino eso es del folclore mexicano cuando cantaba en Belle Epoque de los mañanitas son las mañanitas eso es del folclore mexicano nada pues eso era muy la verdad muy simpático muy buen actor y la verdad es que pues eso sí pues aprendí mucho me hubiera gustado haberle preguntado más porque hay una cosa que que se ha perdido eso tenemos que preguntarle mucho a gente mayor a los viejos hay que preguntarle porque son los que tienen la sabiduría en otras culturas se hace más eso yo tenía que haberle a veces me arrepiento de no haberle preguntado más cosas aunque le pregunté muchas cosas pero pues cosas como hizo este trabajo como esto porque son los que los que saben y los que más han vivido y con Cuerda tío estuviste en la última peli también de Cuerda tiempo después con este rey de bastos muy loco y te lo plantearon así en plan oye Gabino tenemos este papel para ti sí no no me lo dio Cuerda porque un poco quería que fuera el rey del mundo y entonces como en la película anterior el americano decía queremos ser líderes del poder omnímodo pues al final se había pues este mismo se supone que este mismo ha ido trepando y se ha convertido en el rey del mundo claro y formar parte de los inicios o primeros películas de Cuerda y del final de Cuerda o sea de formar parte de esa una saga casi bueno de las primeras películas de Cuerda bueno no primeras primeras Cuerda había hecho películas antes de Amanece que no es poco incluso había hecho una película también muy loca que se llamaba Total y bueno pero para mí haber hecho Amanece que no es poco así en el cielo como en la tierra y trabajar tres veces con él pues me siento me siento muy te digo me siento afortunado por eso te digo que no me puedo quejar ¿no? ¿cómo ves el para ir terminando el futuro del cine español? ¿cómo lo ves? bueno yo no lo sé ¿te gustaría formar parte de ese futuro del cine español? sí, sí, sí me encantaría a lo mejor haciendo de anciano ¡hola! y que de repente el tío dice joder es que si haces un anciano tan bien mi tatarabuelo me hablaba tanto de ti ¿ves las nuevas generaciones como una amenaza o como un regalo en el dentro de la actuación? bueno a ver no entiendo ¿cómo? por el hecho siempre pasa a veces esto con actores que es cuando vienen actores nuevos bueno yo que sé si vienen actores nuevos y lo hacen bien ¿qué vas a decirle? me parece genial como una amenaza me parece bien o sea yo que sé ¿qué quiere que le haga? ¿qué quiere que le haga? no me parece bien no, no me parece muy bien lo importante es que lo hagan bien ¿pero tú te sientes o llegas a reconocerte cuando algún actor te toma como referente o como alguien que te parece joder pues tienes todo un legado y tal ¿te es fácil para ti reconocer esto como en plan de vale pues yo te voy a enseñar y te voy a hacer cosas o tienes como un poco de reparo en plan hostia mierda no sé qué decir si me preguntan sí por ejemplo las amigas de mi hija no pero las amigas de mi hija me preguntan cosas y escuchan y escuchan mucho ¿no? y anécdotas que cuento y tal claro porque bueno yo he sido afortunado y he estado en películas importantes ¿no? en la historia del cine español pero pero que yo pues yo hacía lo mismo con Fernan Gómez y con María Bésa Ponte escucharla o María Esquerino o sea son una generación pues eso que vivieron cosas impresionantes o sea y bueno con Berlanga tuve la suerte de también de estar bastante ¿en qué estuviste con Berlanga? no 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 trabajé con él pero en programas de televisión he estado con él y en y y he tenido contacto con él sí le preguntabas y le sacabas como oye Berlanga cuéntame un poco esto bueno recuerdo una vez en un programa en un programa que hicimos para TV3 no TV3 no de Canal Now vale para Canal Now para Canal Now donde esté y era muy gracioso porque porque estaba estuve con Berlanga y yo le dije a Berlanga que yo quería dirigir cine y me dijo ¿para qué quieres dirigir cine? ¿por qué? y él me preguntó ¿no? y yo le dije ¿pero para qué? ¿para mandar? decía para mandar y le dije no digo es como cuando hacen una reforma en tu piso y tienes los pintores tienes el esto y tal y todos te ayudan a a reformar el piso y en una película y me dijo muy bien sí por ahí vas bien si es solo para mandarnos es para reformar conjuntamente y dirigir exactamente sí es como una reforma a un piso pero bueno pues todos te ayudan y tú eres el que el que vas coordinando todo eso toda esa gente que te ayuda a sacar adelante tu historia ¿no? eso es lo que es un final un director pues ojalá que hagas alguna pronto que la veamos que sea la hostia pero actúa también si la diriges ¿no? ¿no te ves haciendo esto de actuar y dirigir a la vez? claro sí, sí digo aquí, aquí ponme aquí sácame aquí que puedas ver tú la pantallita a la vez que estás actuando en plan no aquí no me tienen no lo he hecho bien repetimos haré algún cameo como Hitchcock vale, vale por favor sí, sí haré alguna cosilla ¿género? ¿podemos decir el género que te gustaría? ¿qué género te gustaría dirigir? a ver si la damos a ver si damos la quiniera para cuando la hagas hombre una de mis películas preferidas bueno tengo que decir que yo creo que el tío la abordó bueno pues yo creo una tragicomedia a mí por ejemplo me gustó mucho La vida es bella de Roberto Benigni total Roberto Benigni me gusta pero es que consiguió algo precioso ¿no? o sea conseguir eso o sea un drama tan potente pero a la vez llevarlo de esa manera cómica y con esa ternura la verdad que pues una película de ese estilo la verdad yo creo que ya me podría retirar si hago una película como esa sería precioso pero vamos no sé te pongo un reto si diriges una película vienes aquí y hablamos de las vicisitudes de dirigir tu primera película vale lo dejamos ahí muy bien aunque yo creo que ya sé cuáles son pero podemos hablar de haberlo vivido realmente y hacemos promo de la peli perfecto aquí estaré perfecto muchas gracias Gavino por venir aquí y hablar un rato y siempre estás a cámara de decir adiós decimos adiós y ya la gente se va adiós 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 a todo el mundo hasta luego un rato así ¡Gracias!